Y es que a raíz de que un 10% por lo menos del personal médico del hospital Irma Lourdes Sanitatos mostraron una afección dérmica, se procedió a cerrar el hospital. Esto encendió las alarmas de las autoridades de salud. Sin embargo, ahora tenemos una situación complicada con los pacientes. Están un poco perdidos, han perdido sus citas, no saben a qué centro acudir y cómo se va a solucionar ya esta situación que va por lo menos para unas dos semanas. Está con nosotros el director nacional de la Caja del Seguro Social, Danilo Martínez, y viene a responder estas interrogantes esta mañana. Bienvenido a Next Noticias. Primero, queremos conocer sobre el estado de salud de este personal que resultó afectado por esta infección, si se le puede llamar así, o afección dérmica. ¿Cómo están ellos ahora y qué han logrado determinar las primeras pruebas? Muchas gracias por la oportunidad. Antes, todo el personal está en buen estado de salud. Lo que se presentó fueron algunas manifestaciones o rash cutáneos. Algunos pacientes presentaron problemas respiratorios, tipos broncoespasmos, pero todos ellos están bien, todos ellos recibieron su tratamiento y todos están en este momento en buen estado de salud. Las pruebas que se han hecho, nosotros nos hemos apoyado la Caja del Seguro Social responsablemente con nuestro Departamento de Salud Ocupacional. utilizamos a la Universidad de Panamá, al Cuerpo de Bomberos. Todos ellos han hecho los análisis y realmente no se ha encontrado, gracias a Dios, ninguna sustancia tóxica, ningún gas tóxico, nada que ponga en peligro la vida ni de los pacientes ni del personal de la caja. Para calmar a la población, porque ya se encendían las alarmas, muchos estaban reacios ahí, porque imagínense un hospital que se tenga que cerrar producto de eso. Exactamente. Se piensa que puede haber sido una combinación de algunos químicos utilizados en las áreas de limpieza, por los ductos, ahí también se encontró una humedad un poquito más alta de lo normal, unos ductos de aires acondicionados que necesitaban áreas de limpieza, a lo cual todos responsablemente hemos procedido. Por seguridad se tomó la decisión de cerrar el hospital cuando inicialmente no teníamos ninguna información y se estaban dando los casos. Nuestra principal razón siempre va a ser la seguridad del paciente y la seguridad de nuestro personal. Se han contratado empresas, además del personal de la caja, empresas privadas que han hecho una limpieza exhaustiva de todo el área de la planta baja principalmente, que fue el área más afectada del hospital. Se han limpiado todos los ductos de aire acondicionado, no solo las limpiezas, nos hemos demorado un poquito más porque se han tomado medidas para que estos ductos estén en la mejor condición. Se han instalado filtros especiales, filtros EPA, se ha puesto luz ultravioleta y algunas tecnologías de ozono, etc., para mantener y asegurar la limpieza de estos ductos y la seguridad de todo el personal. Nosotros queremos abrir lo antes posible, es una presión grande que tenemos. ¿Se tenía previsto para hoy según unas declaraciones del doctor Luis Mendieta? Exactamente, realmente lo que se había dicho era que esperábamos poder haber terminado todo para el día de hoy. Yo puedo decirte, y es muy agradable, que el día de ayer se terminó en horas de la noche toda la limpieza de la planta baja, pero los protocolos internacionales, los protocolos de salud, nos exigen que luego tenemos que hacer unos medios de cultivo en todas las áreas que se han hecho estas limpiezas en toda el área de la planta baja para garantizar que la limpieza haya sido correcta y que no haya ningún problema para ningún asegurado ni ningún personal. ¿Es este el atraso entonces? ¿Es por esto que hoy no abre el hospital? Se están tomando los medios de cultivo entre ayer en la noche y hoy y estos resultados debemos estarlos teniendo a más tardar entre unos tres a cuatro días máximo y nosotros con esto ya garantizar la seguridad de todo el mundo. Ustedes están esperando un resultado en positivo, pero ¿qué pasa si esas pruebas arrojan la existencia de hongos o de alguna instancia nociva para los pacientes? Bueno, hasta ahora todas las pruebas, como te digo, que se han hecho es que no hay ninguna sustancia nociva. Siempre en cualquier ducto se van a encontrar algún tipo de hongos, de bacterias, pero eso tiene que estar bajo los niveles permisibles de salud aceptados. Ustedes han logrado alianzas estratégicas en tanto para ofrecer una solución paliativa a cientos de pacientes que han perdido citas y demás, pero aquí hemos recibido quejas, algunos están perdidos, no saben a qué instancia de salud acudir, qué respuesta tienen para ellos y más o menos para que nos dé un indicativo de a qué hospitales tengo que ir o a qué hospitales han trasladado al personal médico quienes tenían citas en este hospital. Sí, definitivamente. Esto fue una situación que se nos presentó de urgencia, nadie está preparado para esto, para prescindir de un hospital. Se nos ha recargado, hemos recibido el apoyo definitivamente del complejo hospitalario, del hospital El Isma, el San Miguel Arcángel, nos ha ayudado mucho. Las instalaciones policlínicas, instalaciones de salud del ministerio que también están recibiendo todos los pacientes. Nuestro personal del hospital El Irma Lourdes Sanetatos ha sido distribuido en todas estas instalaciones para apoyarlos. Pero yo sí que quiero hacer un llamado, por favor, que acudan las personas que realmente tienen una urgencia y lo necesitan porque las otras áreas se están sobrecargando. Se van a reanudar posteriormente. Nosotros vamos a formular un plan en el próximo mes para poder recuperar todas estas citas y todas las cirugías a estos pacientes. Yo los invito, sí, vamos a trabajar a todo vapor en horas normales y en horario extendido y fines de semana haciendo esas cirugías para que en los próximos un mes a máximo dos meses todos estos pacientes que tenían estas citas y de ahora resuelvan su situación. Por favor, que se pongan en contacto con nuestro centro de contacto. ¿Cuál es el número? 800-0277. Ahí se les estará orientando, se les estará dando las indicaciones a medida que vayan saliendo. Gracias por estar con nosotros esta mañana explicándonos un poquito más sobre la situación en el hospital Irma Lourdes Sanetatos en la 24 de diciembre. Ya usted lo sabe, llamar esta línea de atención y a reprogramar entonces estas citas con un poquito de paciencia. Lo importante es que el hospital esté en buenas condiciones.